¡Para de llorar, me quedé llego, el sol y el germino, oraciones en mí! ¡Para de llorar! ¡Para de llorar, me quedé llego, el sol y el germino, oraciones en mí! ¡Para de llorar, me quedé llego, el sol y el germino, oraciones en mí! ¡Para de llorar, me quedé llego! 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 ¡Para de llorar, me quedé llego!